La independencia de Salto lanzó una campaña intentando concientizar sobre el peligro sanitario que generan las fiestas clandestinas. La independencia de Salto lanzó una campaña intentando concientizar sobre el peligro sanitario que generan las fiestas clandestinas. La independencia de Salto lanzó una campaña intentando concientizar sobre el peligro sanitario que generan las fiestas clandestinas.